¡Describe la vida! Sujata, just come with me. ¿Dónde? Ok, girls. Lamashkar Pandala. Hmm? Position. Me, just come. Come now, don't ask anything. Come, come. Where are you running? I am. Oh, my God. One, two, three, four, five. Tell me. What did you get? What? In the Guinness Book of World Record, my entry. In the Guinness Book of World Record, my entry. What will I get? Why won't I get? The makeups and break-ups, they will get with one girl. You should. I said Neel, tell him I am not interested in talking to him. Listen, forgive him. No, it's all over. Please, for me. No, I don't want to. I want to show you something. Yeah? Come now, let's go. Come, come. Come, come. Let's go. Hi. Listen to me today. Listen to me. Listen to me. You know that I am going to Mumbai today. Sujata. Go. Where? Hurry up. Just come. Oh, God. Come fast. Why are you going so much inside? Look, the trees are falling down. Oh, Sujata. I will not eat this tree, so just come. And where's the trees? When I don't know you, they will get here. You will also meet them, okay? It will be so cool. Come, come, come. Let's go. What? Damn. Where are you taking me? What are you doing? What is he doing here? I don't want to talk to him. Sujata, for me. I don't want to talk to him. I'm sorry, Sujata. I'm really sorry. What sorry? And how many times sorry? In this one year of relationship, you've said love less and sorry more. That's why. I'm sorry. No, 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 no. I love you. I really love you. I love you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú sabes? Mi mamá siempre dice que cuando hay true love, hay fireflies en todos lados. Y si, aquí le aparece. No, 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 no. Aparty, no! Aparty, no. Aparty isla, ¿no? ¿Estás malgatado? ¡No! ¿DE la verdad? ¿Qué es la cantidad de cállido de las pilas? ¿Es la cantidad de cállido de las pilas en sus 100 kilvas? A partir del todo, somos todos los que nos da. Do you know that? It can destroy the whole world. Todo se puede destruir. Todo se puede destruir. Todo se puede destruir. Just forget it. ¡Nanthi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Make a wish, Manik! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¿Cuándo el teléfono, Manik? ¿Halo? ¿Halo Manik? ¿Mánik? ¿Dónde? ¿Pero? Sí, sí, se ha irritado. ¿Mánik, por favor, ven aquí. ¿Has dejado en la casa? ¿Mánik, por favor, ven aquí, por favor, ven aquí, por favor, ven aquí. ¿Por favor, ven aquí, por favor, ven aquí, por favor, ven aquí. ¿Droof? 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 ¿Han? No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Han? Amor está aquí, ¿no? ¿Han? ¡Sri! Ay, apá. ¿Por qué le ha habido a los niños? ¿Por qué le ha habido todo? ¿Por qué le ha habido a mi hijo? ¿Por qué le ha habido a mi hijo? Ay, apá. ¿Me toquí a mi hijo? ¿Me toquí a mi hijo, Dios? ¿Por qué? ¿Tú escucha, ¿no? ¿Por qué le ha habido a mi hijo? ¿A que le ha habido a mi hijo? ¿En serio? ¿He sabía que la noche te haría? No se ha habido a mi hijo, pero no ha sensa. ¿Por qué? After all, I found you. ¿Te acordes de Mani's promise? Nos tres también se han convertido siempre a Band of Brothers. Pero mira, ya es tarde. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cs allí? Esto es un día. ¡Concilla y tuvieron水, agua, agua y los heros. Las 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 하나�as, no, ¿verdad? ¿Pero a beso? No te digo nada, señor. ¿Te acuerales de Mani? Me dijo tú. Pues no, ¿por qué han dicho? ¿Las las eh? Pero no, si hay una flor, hay tienen más. Pero ¿lo estás mal? ¿No te llamas? No te llamas de Mani, mi corazón, mi corazón. Vamos, vamos a trabajar. Nandini, Rishabh. Amps, ¿qué haces? ¿Qué amps? Call mamma. Todo es corto. ¿Puedes pensar que no nos enseñaste a los manners? Amps, mamma, es para los viejos. Tú eres muy joven, tú eres muy duro y tú eres un dancer. Tú eres mi amps. Bien, bien, bien. ¿Puedes pensar en tus apps? Es muy difícil de entender. No, bien. ¿Puedes ver tu mano? ¿Puedes ver tu mano? ¿Puedes ver tu mano? ¿Puedes ver tu mano? ¿ Urban es un blain? ¿Puedes ver tu la persona? Ben bien. ¿Puedes ver tu mano? Ay, no. La vida leí. ¿Era todo. Por gerneieran. ¿Puedes ver tu mano? I was always asking about it and you gave it to me today I am thank you so much thank you correct ma everything should be correct at the time you need to keep this pen for so many years in the cupboard and keep it and keep it as you both are now you both are going back to the house new life new life in new life is very important in these old things he will guide you to keep it and keep it as long as you both are ¡Suscríbete al canal!